Gracias. En los estudios televidentes Diable Como Hable, el canal del balance de las noticias, llega a los juzgados sanpedranos, un joven que se vio involucrado en la muerte de un compañero recientemente en la Universidad Privada de San Pedro Sula. El portavoz de los juzgados sanpedranos, Ruy Gabriel Barahona. Buenos días. Ya pasó de la celda judicial al despacho el joven Henry Alexander Madrid Sosa. A él se le supone responsable de dos delitos de homicidio y portación ilegal de arma de uso comercial en perjuicio de Edgar Josué Obando al Cerro y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Recuerde que es la audiencia inicial la que se va a desarrollar. En este momento se está a la espera de algunos últimos... ...de la defensa técnica del imputado para desarrollar plenamente la audiencia y en este sentido tener una resolución posteriormente. ¿El juez va a determinar en la primera o segunda audiencia si realmente fue contingencialmente que le quitó la vida a este joven? Sí, recuerde que él está siendo sometido por el delito principal de homicidio dependiendo de realmente la calificación que le dé la fiscalía en el momento de presentar las pruebas documentales, periciales y testificales y la contraparte por parte de la defensa del imputado el juez va a asumir una resolución basada en una valoración y en la fundamentación legal que determine en su momento. Sí, me reitero el nombre de este joven que en este momento declara. Henry Alexander Madrid Sosa es la persona que es sometida en relación a los delitos de homicidio y portación ilegal de arma de fuego de uso comercial en perjuicio de Edgar Josué Obando Alcerro. En el transcurso de los próximos días, ¿cuándo vendría la siguiente audiencia? Bueno, recuerde que hay que esperar cuál es la resolución que se adopta en la audiencia inicial. Dependiendo de esa valoración puede ser un sobreseguimiento provisional, un sobreseguimiento definitivo o un auto de formal procesamiento que sería con una medida cautelar de la prisión preventiva por el delito de homicidio que es el delito principal. Bueno, muchas gracias al portavoz de los juzgados sanpedernos, Ruy Gabriel Baraboda. Y aclarar televidente en todo el país que los periodistas no matamos ni acusamos a nadie porque los familiares muchas veces la quieren arremeter contra los periodistas como el caso que estamos viendo en este momento aquí en los juzgados. Nosotros solamente informamos, damos la noticia, lo demás no nos interesa. Así que al que le caiga el guante, que se lo plante. Compañeros, en los estudios, presencia informativa y noticiosa a esta hora.